Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Bueno, aquí estamos para analizar lo que ha pasado recientemente a la bombonera, el empate ante Lanús por uno a uno, con un partido que como siempre tenemos nosotros para hablar, bastante, largo y tendido, porque ha dejado muchas cosas. Si bien hoy Boca claramente está muy lejos de la punta del campeonato, son partidos que hoy en día creo que se analizan más que nada para lo que viene para Boca. Lo que viene es lo inmediato, el mercado de pases. Y si bien hay un montón de cuestiones que nosotros venimos hablando, de ciclos cumplidos, son estos partidos que ratifica o rectifica. Yo creo que hoy ratifica un montón algunos jugadores que ya claramente lo dieron todo o no lo dieron directamente, pero que ya está. Bueno, vamos a estar hablando de eso, estar hablando un poquito también de la forma que quiere hacer jugar al Mirón a Boca, si le salió. Hay un montón de cosas. La verdad que para tocar de este partido, que si bien fue uno a uno, por momentos estuvo atractivo, principalmente en el primer tiempo, ya de manera, hablando a nivel general de lo que fue el encuentro, y que bueno, después tuvo ese tinte, creo que, de euforia en el final, por la gente tan bien que se expresó, por el gol casi agónico, porque Boca en el final con un cabezazo lo podría haber ganado y dado vuelta. Bueno, así que no la vamos a hacer tan larga con la presentación. Gente, como siempre decirles, agradecerle a ustedes del otro lado, porque nos acompañan, porque nos bancan, porque nos siguen haciendo crecer todos los días. Estamos muy contentos, la verdad. Así que toda aquella persona que ve los videos, porque nosotros vemos en las estadísticas, y que hay muchos que ver los videos, y no están suscriptas, le pedimos que se suscriba, porque es gratis, primero que nada, porque nos ayuda a seguir creciendo, y porque vemos que ver la mayoría de los videos, por ende, el contenido les gusta. Así que, acompáñenos también desde ese punto de vista, desde el me gusta, desde el comentario, y desde la suscripción. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado, como decía recientemente, del partido. Para hablar a niveles generales, lo de Boca es un papelón en el campeonato. Es un papelón en el campeonato. Porque yo sé que alguno va a decir, y viste, en el final, casi lo damos vuelta, el cabezazo, y lo fuimos a buscar, y el gol, y llegó el gol de Benedetto, centro adentro de Paul Fernández, lindo cambio de frente de Varela, con una pelota filtrada, como lo quieras. Sí, pero eso es una foto. El general de Boca en el campeonato es un papelón. ¿Y por qué hago la diferencia o la salvedad del campeonato? La verdad que en la Copa Libertadores, el otro día lo decíamos en la reacción, y la verdad que lo terminó haciendo bien, porque, fíjate que faltando una fecha, Boca ya está clasificado, después analizamos los rivales, hoy Boca juega contra Boca, vamos a arrancar por ahí, después con los rivales. Entonces, tampoco hay que desmerecer esa parte. Ya está clasificado octavo de final, ya tiene la cabeza tranquila, pero en el campeonato no puede estar. La verdad que ya perdí la cuenta, y por eso digo que es un papelón, porque perder la cuenta de lo que River, en este caso, le lleva a Boca, la diferencia que hay, y es un papelón. Es un papelón. Boca no puede estar hoy en día decimoquinto, decimotercero, decimocuarto, la verdad que ya tampoco sé cómo puede quedar a partir de lo que dé la fecha. Pero puede estar en el lote de 10 para arriba. Una vergüenza total. Una vergüenza también por lo que es el campeonato del fútbol argentino. No es que estamos hablando de la Premier. Te voy a decir, bueno, cualquiera le gana a cualquiera, porque son todo equipo importante, todos saben a lo que juega. Sí, acá en el fútbol argentino cualquiera le gana a cualquiera porque generalmente son malos. Los equipos. Los partidos de fútbol se hacen malos, porque los equipos son malos. Entonces, ¿qué Boca? Y yo entiendo, después cuando Riquel me sale a decir, es lo único que le exigen a Boca, porque viene de ser bicampeón. Sí, perfecto, y eso se destacó en su momento. Ahora, una cosa no invalida a la otra. Que Boca ha ganado muy bien los campeonatos anteriores, obviamente, ha tenido su mérito, por algo es campeón. Yo no sé si después entro en la discusión si el campeón es el mejor, esto, pero por algo es campeón, algo bien habrá hecho, porque ningún equipo llega a ser campeón solamente por suerte, o por lo que fuese. Y eso se destaca. Ahora, cuando tiene una campaña mala, también hay que marcarlo. Cuando tiene una campaña como la que tiene ahora Boca, de un equipo de mitad de tabla para abajo, hay que marcarlo, porque Boca, cuando arranca el año, se ilusiona con ganar la Copa Libertadores, se nos va de la mano, no condice un objetivo, un sueño, con la realidad de lo que es el fútbol argentino. Yo ni siquiera estoy diciendo de que Boca hoy tendría que volver a ser campeón. Sigo que por lo menos Boca tendría que estar en el lote de los primeros cinco. Como la historia manda. Hasta te digo, sexto o séptimo. O si entrando una copa, haciendo cuenta a ver si River pierde dos, cómo estamos nosotros. Boca ni siquiera puede estar expectante a eso, porque Boca solamente hoy tiene que estar pensando y decir, bueno, por lo menos tenemos que aspirar a terminar los primeros diez, faltando treinta y cinco fechas todavía. Es un papelón. Ahora, vamos al partido de hoy en sí. Bueno, lo que hablaba en el comienzo del video son partidos de confirmaciones. Son partidos de confirmaciones. Y ya es algo que es repetitivo y sí, pero viste que a veces hay partidos sobre el final que te pueden confundir. Hay momentos donde la historia solamente se cuenta de una parte para acomodar obviamente el discurso y te podés confundir. ¿A qué voy con esto? Vos ves que hay jugadores que hace un año y medio, hacen dos años, hace un año, no van rindiendo, no están rindiendo, juegan mal, juegan pésimo, pero siguen jugando, pero tienen dos o tres partiditos buenos antes de que arranque el mercado de pases y vos decís, ay, capaz que lo recuperamos, capaz que Almirón le encontró la vuelta y lo recuperó y te engañó. Porque arranca de vuelta al nuevo semestre y te volvés a comer el fiasco de lo que venía haciendo anteriormente. ¿Y por qué lo digo? Porque a Boca le viene pasando esto con varios jugadores. Entonces, estos partidos, donde Almirón sigue insistiendo con lo mismo y ya pasa a ser responsable, hasta diría, ya pasa a ser culpable, bueno, ratifican aquello de lo que venimos hablando y lo que venimos diciendo de que hay jugadores que ya cumplieron un ciclo en Boca. Algunos lo venimos diciendo habrán hecho mucho, algunos habrán hecho menos, otros no habrán hecho nada, pero lo cierto es que cumplieron un ciclo en Boca. ¿Y quiénes cumplieron un ciclo en Boca? Paul Fernández, Benedetto, Ramírez, Ron Caglia, el mismo Alambarella, Oscar Romero, ya está. Acá cada uno hay que hacer la diferenciación, o por lo menos por uno. Lo dije el otro día, a Varela aprovechalo a vender ahora, aprovechalo a vender ahora, sacale jugo, por lo menos en el ámbito económico, porque Varela hoy entra en una confusión que no sabés para dónde puede disparar, es el momento para venderlo. ¿Te viene una oferta importante? Vendelo. ¿Cómo te apareció una oferta de bájila? Desechaste porque supuestamente es poco para Boca. Vendelo. Ya dieron lo que tenían que dar para Boca, que vuelvo a insistir con lo anterior, mucho, poco, bueno, quedará después en la interpretación de cada uno, pero ya lo dieron. Vendelo. Los otros, por edad, ya está. Tregan una plaqueta, aplaudilos, ya está. ¿Y por qué digo también esto? Porque es momento de hacer borrón y cuenta nueva real, en serio, no engañarte, no esperar más de lo que ya dieron, si es que dieron algo, y hacer limpieza profunda de verdad. Podés salir al mercado a comprar 15 jugadores y la verdad que es medio difícil. También soy realista, es medio difícil. No es fácil, claramente, no la va a tener fácil Boca. Ahora, trayendo 5 jugadores, los jugadores de jerarquía y mechándolo con pibes y con no tan pibes que hoy en día vos decís Medina es para que acompañe, X Fernández para que acompañe, después tenés Langoni, después tenés Ceballos, tenés Abarco, te aparece un Anselmino que hoy por lo menos demostró que al pibe no le pesa, lo tenés a Figal, lo recuperás a Rojo, tenés a Merentiel, no te tenés que quedar sin nada. Tenés que desprenderte de aquellos que hoy en día vayas a ver uno por qué, si hay compromisos, si es terquedad, si es una bajada de línea, no lo sé, pero que siguen apareciendo en el equipo, que siguen teniendo oportunidades, que en muchas ocasiones son titulares y no salen nunca, y que siempre juegan mal. Y que siempre juegan mal. Entonces es momento para que deje los compromisos de lado, deje la terquedad de lado, deje la bajada de línea de lado, pongan los pantalones que hay que poner y que Boca realmente vuelva a ser un club serio con jugadores que estén a la altura de Boca. Porque si no, se fuma rápidamente en los sueños. Porque ya en otro momento era, bueno, no podemos ya competir con los brasileros por el poderío económico de aquellos, bueno, por lo menos en el campeonato estamos bien. Bueno, ya ni siquiera podés defenderte de ese lugar. Ya ni siquiera te alcanza para defender desde ese lugar. Porque hiciste estragos, subestimaste, Riquel, mi compañía, lo que es el ámbito local, subestimaste un montón de cuestiones. Y hoy te encontrás con este panorama que sí o sí te lleva a ir al mercado de pases y pelar la billetera, ponerla arriba de la mesa y traer cinco jugadores de élite. Porque con menos no vas a rendir. Porque con menos te vas a mancar en la Copa Libertadores y si te mancás en la Copa Libertadores en octavo de final, ¿qué te queda hasta fin de año? Piénsenlo un segundo, un segundo, piénsenlo, ¿eh? Arranca el nuevo semestre de año. Boca, por esas casualidades, no es un buen mercado de pases, si quedas fuera de la Copa Libertadores en octavo de final, ¿qué le queda para jugar cuatro meses a fin de año? ¿Ustedes piensan que realmente Boca puede resistir cuatro meses con la dinámica que vive Boca en su vida diaria? ¿Cuatro meses sin jugar por nada? Copa Argentina, dale. Es jugar por nada. ¿De verdad? Entonces, Riquelme, tenés un cartucho nada más, uno solo, difícil, porque dejaste el cartucho más duro, de igual manera soy de los que piensan de que para los argentinos es una copa accesible esta, lo digo fácil, accesible, que si te toca buenos sorteos, buenas llaves, podés caminar, pero así todo con esto no te alcanza, ¿eh? No te alcanza. Entonces, tenés la oportunidad justa de decir, bueno, voy con todo el mercado de pase, traigo cinco figuras, saco los que tengo que sacar y voy por el único cartucho que me queda. Si no, hay que bancarse después. Insisto, cuatro meses con un Boca que puede jugar tranquilamente por nada. Por nada. Entonces, desde arriba hacia abajo es la oportunidad única. ¿Por qué también marco hacia abajo? Porque por esas casualidades están bien. A Riquelme se le ocurre dejar a los jugadores que mencioné anteriormente, bueno, Mirón, empezá a defenderte vos. Porque vos, como dije anteriormente, pasás a ser culpable también ya. Ya ni siquiera responsable, culpable. Porque Paul Fernández no juega nunca bien, porque Ramírez no juega nunca bien, porque Roncalia no juega nunca bien, porque Benedetto en el último tiempo no juega nunca bien y siguen estando. Entiendo que tengas lesionados, entiendo que se te van cayendo soldados en el camino. Bueno, buscale la vuelta, hermano. Poné a los pibes. Nadie te va a decir nada porque jueguen los brandos con test de titular, jueguen los Anselminos de titular. ¿Vos te pensás realmente que hoy Anselmino con lo que vimos es mucho menos que Roncalia? ¿De verdad lo pregunto? ¿Ustedes piensan que es mucho menos? Yo creo que es todo lo contrario, es mucho más. ¿Y saben por qué? También no solamente porque lo que demostró hoy, sino por lo que puede ser. Roncalia lo que puede ser es que dentro de seis meses está en la casa tomando mate las 24 horas del día porque se retira. Y Anselmino tranquilamente con lo que demostró puede tener una carrera prometedora. Miren con esa diferencia qué argumento para poner a uno y para sacar al otro. Nada más que con eso. Si alguien le pregunta por qué sale uno y por qué entra el otro. Y así puede seguir con los demás. Entonces aprovechá lo que te está pareciendo, aprovechá el mirón que tenés una oportunidad única primero de dirigir boca cuando nunca lo pensaste, defendela, pero empezás a ser vos. Empezás a ser vos. Porque te van a comer. Si sabes que Benedetto se va en 20 días, si sabes que Roncalia seguramente se vaya o se retire, si sabes que Ramírez se vaya en 20 días, ¿para qué insistir con ellos? ¿Para qué? ¿Para exponerlos? Ya están expuestos. Ya están expuestos. Se expusieron hace tiempo en boca. Por eso digo, empezás a ser vos al mirón y Riquelme defendé el último cartucho que te queda. porque si no el segundo semestre la vas a tener brava de verdad. Gente, gracias del otro lado. Suscríbanse, activan la campanita, denle el me gusta, comenten lo que vieron del partido o lo que fue la reacción. Nosotros estamos para leer todo y comunicarnos con ustedes. Abrazo, mañana, seguimos con más. ¡Gracias!